El sol es como 100.000 millones de bombas de hidrógeno explotando cada segundo. El resultado es el generador nuclear más potente del sistema solar, de largo. Pero aprovechar toda esta energía aquí, en la Tierra, es un fenomenal reto de ingeniería. Así que, ¿cómo lo hacen? La electricidad es el sustento del mundo moderno. Desde trenes a televisores, pasando por ordenadores y viajeros, la humanidad sobrevive y progresa gracias a su capacidad de producir energía sin fin. Pero se calcula que el consumo de energía a nivel mundial se duplicará en el año 2050 y necesitaremos mucha más electricidad para mantener en marcha la tecnología del siglo XXI. Nuestros supersticiosos antepasados adoraban al gigantesco disco dorado que está en el cielo y que proporciona luz y calor y vida. Parece raro que no hayamos podido aprovechar su potencia de forma más eficaz. Pero es que es más difícil de lo que parece. Para empezar, se necesita un paraíso inundado de sol. Por eso hemos venido a los campos de girasoles de Andalucía. En el horizonte, se elevan dos enormes torres, que parecen salidas de otro planeta. Estas estructuras de ciencia ficción son las plataformas solares de Solucar, construidas por la compañía eléctrica Abengoa. La mayor mide 160 metros de altura y es la torre de energía solar más grande del mundo. Las plataformas funcionan concentrando rayos solares y usándolos para calentar el agua que fluye a través de tuberías de acero inoxidable que hay dentro de la torre. Esto crea vapor a 250 grados, que se transmite a una turbina para fabricar electricidad. Sorprendentemente, el tejado reluciente de la torre parece más brillante que todo lo que le rodea, como si el Sol supiera a dónde apuntar. Este milagro se consigue con espejos. 1.225 espejos en total, colocados alrededor de la torre más alta, concentran la luz reflejada sobre el tejado de la estructura. Cada espejo, o heliostato, como les llaman aquí, mide unos impresionantes 120 metros cuadrados. Juntos, cubrirían 42 campos de fútbol. A máxima potencia, estos heliostatos crean un rayo letal, con 5.000 veces la potencia de la luz normal del Sol. La potencia es buena, pero demasiada potencia es tremendamente peligrosa. Si se concentrasen todos los rayos en un solo punto, las tuberías de agua que discurren por el receptor se derretirían más rápido que un helado en la playa. Para que eso no ocurra, los miles de espejos están alineados con precisión, para que los rayos se dispersen de forma uniforme por el receptor de la torre, y disminuir así la temperatura, desde unos abrasadores 2.000 grados centígrados, a unos más manejables 500. El problema es que para que reflejen el Sol adecuadamente, todos los heliostatos deben estar absolutamente limpios. Y la lluvia en Sevilla es una maravilla que escasea, de modo que el polvo supone un gran quebradero de cabeza. Un solo hombre, con una esponja enorme, es el encargado de limpiar la suciedad. Seguro que tarda un rato. Usar espejos para hacer hervir teteras gigantescas es inteligente, pero estas enormes instalaciones solo producen energía suficiente para abastecer a una ciudad pequeña. Tal vez una aproximación más directa funcionaría mejor. A 180 kilómetros de distancia, en Portugal, una empresa de energía alternativa, Fluitecnic, monta células fotovoltaicas en módulos para aprovechar la potencia del Sol. Las células fotovoltaicas transforman la luz del Sol en electricidad. Su primer uso fue para suministrar energía a los satélites en órbita, pero ahora su objetivo es crear energía para nuestros hogares. Antes de montarlas, deben asegurarse de que el lote de células funciona perfectamente. Y la mundana labor de repasar más de 5 millones de células al año recae en este técnico, Luis. Luis dispara un rayo de luz sobre una célula que agita una capa de 0,2 milímetros de silicona y libera electrones. Y eso es electricidad. Así que, visto bueno. El problema es que cada célula produce menos de 3,7 vatios, lo mismo que una pila AA. Así que, para aumentar la energía, se conectan 10 células en fila y se producen 36 vatios. Pero no podremos iluminar una ciudad con esta energía prácticamente de juguete. Para fabricar un generador solar que haga funcionar algo más que el timbre de nuestra puerta, se colocan 6 filas de estas células por panel. Y una vez colocados los miles de paneles, ya se pueden soldar. Esta batería plana es capaz de producir unos impresionantes 220 vatios, suficientes para encender 20 bombillas de poca intensidad. Eso tal vez sea suficiente para una discoteca, pero desde luego no para iluminar el mundo. Para que estos paneles sirvan de algo, hay que acumular muchísimos y mandarlos a otro lugar, a que tomen baños de sol. La central energética de ACCIONA, a 25 kilómetros de distancia en Amareleja, está situada en medio de uno de los lugares más calurosos del sur de Europa. En estas instalaciones de 2,5 kilómetros cuadrados, hay más de 2.500 rastreadores solares. Y cada rastreador está formado por más de 100 paneles. Eso supone más de 15 millones de células en total, lo que la convierte en la planta productora de energía de este tipo más grande del mundo. Estos rastreadores tamaño casa se empapan de sol y envían hasta 46 megavatios de electricidad a una subestación central. Pero esta central se encuentra todos los días con un problema. La molesta rotación de la Tierra aleja los paneles del sol, lo que significa que se corta la corriente. Así que como girasoles futuristas, los paneles siguen automáticamente al sol en su desplazamiento por el cielo. Pero eso genera otro problema. Los paneles solares, lo crean o no, pueden sufrir quemaduras solares. Si el panel tiene el más mínimo defecto, los intensos rayos del sol dañarán su baño protector. Y una quemadura grave impedirá que los paneles solares sigan funcionando. Por eso, si uno de ellos se estropea por cualquier motivo, hombres como See y Américo son los encargados de cambiarlo en cuanto lo encuentran. Pero aunque funcionen todos a la vez, los paneles solares solo podrán abastecer a 30.000 hogares. Por eso, desgraciadamente, todavía falta bastante para que la energía solar sea capaz de encender las luces cuando se apaga el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!